La luz llegó a mis ojos Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué y entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Me encontré Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Entre sus planes para hoy Entre sus planes para hoy Me encontré Para esta hora he llegado A este tiempo nacido A este tiempo nacido A este tiempo nacido En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Entre sus planes para hoy En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás pasando por un momento en donde no sabes si tienes propósito en tu vida? Todos lo hemos pasado. Pero es el momento de preparación en donde Dios te tiene y te llevará a ese momento en donde Él quiere hacer algo grande con tu vida. Dios quiere prepararte, Dios quiere tomarse el tiempo para que cuando llegues a ese momento especial, Él te pueda usar y tu vida tenga un propósito. Todos los planes que Él tiene para tu vida son perfectos, pero necesitan tiempo. Necesitan un momento especial en donde tú puedas meterte a la presencia de Dios, buscarlo y poder saber que todo lo que hagas es solo para Él. No te apresures a hacer las cosas, no te apresures a querer tener todo cuando tú piensas que es el momento. Porque el momento perfecto para lo que tú tienes es el momento que Dios ha designado para ti. Puede que te desesperes, puede que tengas momentos en donde ya no puedas tener más fe y momentos en donde creas que Dios ya no va a hacer nada con tu vida. Ese es el momento más importante porque es donde tienes que meterte con Dios y seguir teniendo fe. Porque lo único que graba a Dios es una persona con fe. Hoy te animo a que tu fe crezca, que seas una mujer que honre a Dios, que le busques porque vas a necesitar de su favor. Y la única forma de tener el favor de Dios es honrando su presencia y buscándolo a Él en todo momento. Espero que esto haya tocado tu vida y sé que Dios a partir de hoy va a cambiar tu corazón. Gracias por ver el video.